¡Buenos días! Espero que te haya gustado el vídeo del chucrut de ayer y hoy vamos a hablar sobre los puntos importantes a tener en cuenta a la hora de fermentar tus propias verduras. No te lo pierdas. Punto número 1. Cuando elija la verdura procura que sea orgánica, porque de esa manera te aseguras de que las propias bacterias que tiene la verdura permanecen intactas. 2. Si la verdura es orgánica y viene con suciedad, puedes lavarla pero con agua mineral, porque si la lavas con agua del grifo, el agua del grifo contiene cloro, el cloro es antiséptico y puede matar a esas bacterias. 3. Cuando cortes la verdura procura que sean todos los trozos iguales para que todas las partes fermenten por igual. 4. Cuando cortes la verdura métela en un recipiente que sea apto para alimentación y que sea bastante grande para que a la hora de echarle la sal y masajear sea más fácil. 5. Cuando elijas una sal procura que sea una sal natural. Yo utilizo la sal negra del Himalaya o también puedes utilizar la sal rosa si quieres, pero es mucho más interesante que la sal refinada de mesa que es solo clorurosódico. Esta contiene muchísimos minerales que la hacen tan interesante. A la sal refinada se la extraen. Y además también hay algunas que son sal refinada con yodo y el yodo afecta negativamente a las bacterias. Así que mucho mejor una sal natural. 6. Cuando añadan la sal, masajeala un poco para que se integre bien por todas las partes y luego déjala reposar aproximadamente una hora y media o dos para que saque todo su jugo. 7. Después le puedes añadir los condimentos u otras verduras si prefieres. 7. Es muy importante que en el bote no haya nada de aire porque es una fermentación anaeróbica, es decir, sin oxígeno. Entonces cuando vayamos metiendo la verdura, cuando ya esté lista, tenemos que ir compactándola para que no queden huecos y luego tiene que estar hasta el borde. Si no queda hasta el borde con jugo, añadiremos una salmuera que ahora te voy a explicar cómo se hace. 8. Pero cuando termines de hacerlo, ponle encima la hoja de col que tenía reservada y un peso para que quede todo todavía más compacto. 8. Sobre el bote. El bote puede ser de cristal o puede ser de plástico pero que sea apto para la alimentación. Y la tapadera, muy importante, que no sea de metal. Puede ser de plástico o de materia porque el metal se puede oxidar y el óxido puede caer en el alimento y no es muy beneficioso. 9. El bote no hace falta esterilizarlo porque no es un envasado al vacío. Simplemente frígalo y déjalo que se seque bien y ya está. 10. Es muy importante que la verdura quede completamente sumergida en el líquido porque de esa manera evitarás la aparición de hongos. Si tú ves que no tienes jugo suficiente de la col a la hora de añadirle la sal para que te cubra, puedes añadir la salmuera, como te he dicho antes. Y ahora te explico cómo se hace la salmuera. La salmuera es simplemente agua a la que se le añade sal en diferente concentración. Normalmente para toda la verdura es entre un 2 y un 3. Bueno, para los pepinos es un poco más pero ya lo veremos. Pero para hacer chucrut entre un 2 y un 3. Puedes añadir un 2 si estás en un clima frío o un poquito más si estás en un clima como aquí, un poquito más cálido o si es verano. Porque la temperatura ralentiza la fermentación y eso es lo que nos interesa. También las concentraciones un poquito más altas en sal evitan la aparición de hongo. Entonces yo prefiero utilizar un 3. Y ahora te voy a explicar cómo se calcula. Para preparar la salmuera voy a utilizar 250 ml de agua, que es una taza que pesa 250 gramos. Pues multiplicamos 250 gramos por 0,03, que es el 3%, y te da 7,5 gramos, que es aproximadamente una cucharadita pequeña. Para calcular la sal que necesita la verdura es exactamente igual. Por ejemplo, para la receta del chucrut pesaba, una vez cortado, 1,315 gramos, que lo multipliqué por 0,03 y me dio 39,45 gramos de sal. 12. Cuando tengas preparada tu salmuera, que es simplemente calentar el agua y disolver la sal, deja que se enfríe porque si la añades directamente caliente, la temperatura puede hacer que mate las bacterias. 13. Cuando pongas la piedra encima para que compacte la verdura y no suba, procura que no sea una piedra que con el agua se desintegre y queden residuos en la verdura. 14. Una vez que ya tengas envasada la verdura, cada dos días abre durante dos segundos un poquito la tapa y vuelve a cerrarla para que se escape el CO2 que producen las bacterias, porque si no, podría explotar. 15. Y último, sobre la fermentación. Puedes empezar a consumirlo realmente a partir del tercer día, porque ya es un producto fermentado, pero normalmente se suele dejar reposar entre dos y cuatro semanas aproximadamente. Lo interesante es tomarlo en todas sus etapas, porque a medida que va pasando el tiempo, se van creando bacterias diferentes, todas son beneficios a parte del intestino. Entonces puedes empezar a consumirlo a partir del tercer día hasta que se te acabe el bote. Muy importante, cuando vayas consumiéndolo, ve cambiando el envase. Lo importante es que no quede aire, como he dicho antes, para que se produzca la fermentación sin oxígeno. Ah, y otra cosa, guárdalo en un sitio que esté oscuro, porque la luz también afecta la fermentación. Y nada más, espero que te haya gustado este vídeo, que te animas a hacer tus propias verduras fermentadas y puedes tomarte si quieres incluso el líquido, que es un shot probiótico, o la verdura. Está buenísima. Y condimentarla de la manera que más te guste. Bueno, un beso fuerte. Cualquier duda, ponédmela en los comentarios. ¡Hasta luego!